Paul Palmer falló el penalti decisivo ante los ojos del mismísimo Pep Guardiola en la final de la Copa Juvenil. Y un año después, con solo 17 años, su mejor amigo Jeremy Whiston decidió quitarse la vida cuando el club le dijo que ya no continuaba con él. Un sueño y una vida habían acabado. Palmer solo tenía 17 años y todo parecía estar en su contra. Pero en 2020 se levantó de su tristeza y marcó el tercer gol en la final del mismo campeonato en el que había fallado el año anterior. Ese día le dedicó el gol a su amigo Jeremy. La vida, fría y cruel, le ofreció una nueva oportunidad a Palmer. Guardiola lo hizo debutar en el primer equipo donde ganó absolutamente todo. Ganó dos veces la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Supercopa en la UEFA y a nivel de selecciones ganó la Eurocopa Sub-21. Pero ¿de qué te sirve ganar si tu corazón aún está en silencio? Si tus minutos en el campo no son suficientes para llenar el vacío que llevas dentro. Me quiero ir, dijo Cole Palmer. Y Pep Guardiola en su sabiduría. No lo de tú, vete, le respondió. Así empezó su viaje hacia un nuevo horizonte. Londres lo esperaba. Chelsea pagó 40 millones de libras por él. Un valor exagerado para muchos que no confiaban en el jugador. Pero terminó siendo poco para todo lo que hoy le ha dado al club. Cole Palmer ha anotado 31 goles y ha dado 19 asistencias en 53 partidos. Y todavía falta mucho. También se convirtió en el primer jugador en la historia de la Premier League en marcar 4 goles en el primer tiempo de juego. La vida puede ser fría llevándose sueños, ilusiones y seres queridos. Pero también te da la oportunidad de ser frío cuando necesitas tomar decisiones. Decisiones que devolverán el calor a tu corazón. Porque sólo cuando encuentras tu lugar en el mundo, éste vuelve a latir con pasión.